Oración de la mañana para hoy sábado 15 de julio de 2023. Iniciemos este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por haberte fijado en lo pequeño, en lo que no cuenta, en aquello que no se le da importancia. Lo dice María en el Magnífica, ha mirado la humildad de su esclava. Que Dios siga haciendo cosas tan bellas con nosotros, con lo poco que somos. Padre bueno, te damos gracias porque podemos mantener nuestras fuerzas aún en las situaciones difíciles. Gracias por estar en todos los momentos, haciéndonos luchar por ser cada día mejores, recordándonos que no debemos tener miedo. Te pedimos que no dejes que las persecuciones del día a día debiliten nuestro amor por ti, más aún que lo aumenten y fortalezcan. Ponemos en tus manos cada una de las intenciones personales para que tú puedas obrar en ellas. Señor, desde que nos creaste nos diste dones, capacidades diferentes, grandes o pequeñas, pero me has dado, has puesto tu mirada en mí y te doy gracias por ello. Ayúdame a hacer buen uso de ellos, a ponerlos al servicio y compartirlos con mis hermanos, con mis amigos y con mis semejantes. Que cuando lo haga estén llenos de ti, de tu amor, de tu paz, de tu misericordia y humildad. Mi Señor, muchas veces mi humanidad, mi debilidad me hace actuar de una forma donde no reflejo nada de los valores de los cuales tú siempre me hablas y me pides que los ponga en práctica. Mi maestro, mi dueño, perdóname porque muchas veces no te sigo y me olvido de lo que me pides. Haz que tu palabra cada día quede más firme en mi vida y sienta ese llamado como el que le hiciste a Pedro, roca firme sobre la que edificas tu iglesia, y sin temor a reconocerte desde mis acciones y palabras. Señor, te pido que me des la gracia de jamás negarte delante de los hombres. Te pido fortaleza, fe y amor para dar testimonio con mi vida. Sé que me costará, pero contigo a mi lado todo lo puedo. Te amo, Señor. Devuélveme el gozo de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Abre, Señor, mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. Amén. Jesús, te amo, en ti creo, en ti espero y en ti confío. Y te pido perdón por los que no te aman, no creen, no esperan y no confían en ti. Señor nuestro Dios, concédenos descubrir el poder de tu espíritu para vivir en un nivel más alto y ya no ser dominados por nuestra baja naturaleza pecaminosa, sino fortalecidos para afrontar la batalla de la vida, que seamos hijos del espíritu y andemos en el espíritu. Protégenos de la irresponsabilidad y haz que nos mantengamos alegres y animados. Ayúdanos y aconsejanos en todos nuestros caminos, para honrarte y testificar que tú eres nuestro Dios, nuestra ayuda verdadera. Amén. Gloria a ti, Dios y Padre Celestial. Nos bendices y renuevas con amor y misericordia nuestra vida. Gracias, Dios Todopoderoso, por este magnífico día que nos regalas y por la oportunidad de empezar de nuevo con más fuerza y confianza en ti nuestra jornada. Por favor, ayúdanos y protégenos para hacer bien nuestras labores y cumplir con las responsabilidades que tenemos a cargo y agradecerte con todo lo que hagamos. Señor Dios nuestro, con frecuencia sentimos que nuestra fe es puesta a prueba en la confusión de nuestro tiempo. Te pedimos que el Espíritu Santo hable con nosotros cuando encontremos contradicciones a causa del Evangelio de tu Hijo. Que Él sea nuestra fortaleza y nuestra paz cuando tenemos que vivir con nuestras incertidumbres e inseguridades, que son parte y herencia de los que creemos en ti. Permanece con nosotros cuando la marcha sea dura y llévanos contigo a tu casa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy mi jardín se viste de blanco, deslumbrando a mis plantas, que sorprendidas esperan el cálido roce de un sol apenas tibio. Hoy en el Santoral recordamos a San Buenaventura, ese nombre que me trae tu presencia, Madre, y se encoge mi corazón al recordarte. Cuánto me impactan tus santos, mi Dios, esos que hoy te alaban desde los altares. Ellos vivieron en medio de las injusticias de este mundo y lucharon contra sus debilidades. Cuánto aprender de ellos. Cristo es el camino y la puerta, la escalera y el vehículo propiciatorio colocado sobre el arca, y sacramento escondido en Dios desde tantos siglos, decía San Buenaventura. San Buenaventura, te pido que mi madrecita esté junto a ti, alabando a Dios. Amén.